Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, aquí les traigo un Battle Royale que juegue en vivo en el canal de mi hermano, les voy a dejar su canal en la descripción del video por si quieren pasar ahí, hacemos directos de mi Choco Battle Royale partidas normales, bueno aquí les digo con el video. A ver, ahí está, por fin. Ahí estamos. Se unió fuego. Ok. ¿Qué puede ser? Ah, te acuerdo a cancelar. A ver, a ver, a ver, ya te quito. No. ¡Vámonos perros! Ahí llega Pancho. Ha llegado tu tío. Un Willy y una cura. Ay, me aplasta el dedo, soy tonto tío. Eh... Ahí está. A ver, vamos a agarrar esta arma. Sí, pero la revólver tío. Esta. Uh. Perfecto. Esta es esta chila, eh. No como la que está de mano. Pues ya que era un enemigo ese, pero no. Qué bueno. Qué bueno que no era un enemigo. Qué bueno. Esta arma... Dan unos dos chafas, pero... Igual. Eh, vamos a ir acá. ¡Se murió! Yo siempre que está en la zona, se mueren como 700 y por eso siempre quedan pocos. Toma. A ver, tú. Toma. 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 No. A ver, a ver, a ver. Es de concha. A ver, toma. Toma. No. Toma. No, 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 no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Toma, toma. Toma. No. No, ahí viene. Oye, ahí viene. ¡Kiliado! Es que... No. Es que el control... Me pegué. Agarramos estas armas. Bien. Eh, ok. Vamos a ver si hay unos allá. Creo que... A ver. Sí. Ah, no, era nuestro. Pensé que era alguien. Pero sí es alguien, pero de nuestro equipo. Vamos a ir... Por ahí. Miren. Ahí se murió un montón. Ahí sale. A ver, toma. Ahí está, lo matamos. ¿Undonei? Tú. Pa' casa. Pa' casa. No. No. Toma. A ver, a ver, a ver. No. No, a ver. Toma. ¡Ahí está, Kiliado! ¡Muertísimo, Kiliado! ¡Se murió! ¡Muoriado! ¡Kiliado! ¡Muoriado! Volvíamos a... 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 El Hawk. ¡Hola! Hawk. Muy bien. Agarramos todo esto. Agarramos este ninja. Buena. Ahí está. Ahí está. Vamos Vámonos perros ¿Qué quieres decir? A ver, agarramos esa granada A ver Vamos a ir Por aquí Vamos a ver si hay gente para killer A ver, que dan 16 personas Muy bien Se gana Se gana, ¿quién? ¿No? ¿Qué? ¿De dónde? Cuchina ¿Qué cuchina? ¿Qué llegó por atrás? ¿Quién es el... El huevo que le está disparando? Ahí hay Dios, ahí hay dos Ahí hay Dios Ahí hay Dios ¿Quién es el huevo? Toma ¿Qué? Toma Se murió Ahí va Ahí va Ahí va la red A ver, ahí viene, ahí viene No, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí está Toma, toma Toma Ahí está Quedan 10 10 Quedan 10 A ver Ajá, quedan 10 Ah, ahora quedan 9 Quedan 9 ¿Qué? Yo creo que se lo fue a internet porque no salió nada O simplemente se salió y no sabía qué hacer Ahí está, está como... ¿What? Creo que va un poco de retraso eso De que matas a uno y no ves ahí Vamos a ver si hay más gente Quedan 8 Vámonos perras Eso no nos sirve También Un cadáver Un cadáver Un cadáver Un cadáver Oye, arriba ¿Qué? Están arriba ¿Qué? Yo pensaba que hicieron un cadáver Se bajaron, se bajaron A ver, a ver No 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 Asúmate Asú, asú, mátate Sí, sí No, 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 no A ver ¿Qué? Ah, se lo mataron, se lo mataron Perfecto, perfecto Se lo mató Las únicas Ahí está Tengo Ahí está ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde? Ahí está Eh, ahí están esos güeyes Toma Allá arriba Es que hay tres allá Muy bien, muy bien A ver No Es que se está quemando la zona Que anda con mi asiento Toma 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 A ver Que ese güey Creo Gana No, es que hay otro güey Y ella está saltando Campeando Perdón Campero La campeación La campeación A ver, quedan 5 Ahí está ese wey, sabía que faltaba uno ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡Se moría! Mil, mil A ver, nos colaron, nos colaron Hay que estar chill La zona Quedan... Queda uno Ajá, queda uno Queda ya Ahí está arriba A ver, la zona ¡No! La zona, wey La concha ¿Se muere? Es que hay que ir al camper No Ahí está Ahí está Creo que lo vi Pues sí, ahí está Pues sí, wey No, no, no Creo que lo vi Creo que lo vi Ahí está el cochino Ahí está No ¿Dónde estás? A ver Ay, no Vamos a ir por acá Nos cubran, perfecto Está bien No Sobre Ahí está Allá, allá hubo una explosión Allá tiene que estar A ver ¿Se gana? Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está al lado Sí Ahí está Ahí está No 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 Supongo que Se acabó No No se empanchó Se empanchó ¿Qué es eso? No puede ser No, 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 toma Toma ¿Cómo? No ¿Cómo? Toma, toma No, no, no Otra vez no Otra vez no Please Toma No 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 Se murió No No La victoria Nice Ganamos con Gipsy Creo Gipsy Se murió Gipsy 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 Recién escuché la puerta y creo que viene mi tío No, no, tío, no No